...juegos Ode Sur, de estos Juegos Suramericanos, Juegos Olímpicos Suramericanos que se están disputando en Bolivia, en Cochabamba, la decimoprimera edición de estos Juegos, donde tenemos siete chubutenses que participan de estos Juegos. Vamos a ver qué pasaba con las pruebas combinadas, con el triatlón, allí donde participa la comodorense Moira Miranda, que se quedó con la séptima ubicación en esta competencia, en el sprint femenino, más allá de que no la vemos en las imágenes, son correspondientes a la competencia, donde Chile, Brasil y Ecuador pelearon permanentemente los puestos de arriba. Moira Miranda, que en marzo se había consagrado campeón argentina, en la categoría sub-23 en Formosa, ahí logró clasificar a estos Juegos Ode Sur y se quedó con la séptima ubicación, nuestra chubutense, con un tiempo de una hora, seis minutos, quince segundos. El podio que quedó conformado, aquí vemos la ganadora, Bárbara Catalina Riveros Díaz, la segunda fue de Brasil, Baptista Bastos, y la tercera de Ecuador, Bravo y Níguez, este es el podio del triatlón, y nuestra chubutense, séptimo lugar, Moira Candela Miranda Vázquez, que es una hora, seis, quince segundos, para nuestra chubutense, que de esta manera completó el sprint femenino, y en este momento está compitiendo en la posta mixta, así que esperando resultados de nuestra atleta provincia. Cambiamos de deporte, seguimos en Cochabamba, en los Ode Sur, nos metemos en el seven femenino, que trajo el rugby, medalla para nuestra provincia, porque Argentina se quedó con la medalla de plata en esta división, en el último partido no pudo ante Brasil, partido que estamos viendo, Argentina, escuchen bien, llegaba al último compromiso invicta y sin puntos en contra, 38 a 0 Uruguay, 53 a 0 a Bolivia, con un trade de nuestra treleguense, 29 a 0 Perú, 38 a 0 Paraguay, 38 a 0 a Colombia, y cayó en el último partido, el que estamos viendo, 34 a 5 ante Brasil, y de esta manera Brasil se quedó con la primera ubicación, Argentina debió conformarse con la medalla de plata, con Anael Fernández Terensi, de la ciudad de Trelew, aquí ya la entrega de premios, las medallas para nuestras chicas argentinas y nuestra chubutense, ahí subida al podio, junto a sus compañeras, quedándose entonces con la medalla de plata, el seleccionado argentino, el podio que quedó conformado de la siguiente manera, Argentina con Brasil, que se quedó con el campeonato y la medalla de oro, Argentina, medalla de plata y Paraguay, se logró subir al podio al tercer lugar, Brasil, que fue el puntero con 18 unidades, Argentina quedó con 16, Paraguay y Colombia con 13, recordemos que aquí juegan todos contra todos, y no hay una final estipulada para quedarse con la medalla, Argentina entonces con nuestra trelewense Fernández Terensi, se quedó con la medalla de plata.